Ahí sobre la avenida Juan Bejusto, entre otras cosas, está el sanatorio de Los Arcos, donde internaron a Cacho Castaña. Nos emplea Ariel Magiren. Ariel. Muchas gracias. Cuando anoche la joven esposa de Cacho Castaña, Andrea, constató el estado febril en el que se encontraba, hizo la consulta a su médico, el doctor Cae. El doctor Cae no encontró el origen de esta fiebre, entonces decidió internarlo en la clínica de Los Arcos debido a sus antecedentes médicos, teniendo en cuenta que él tiene reiteradas afecciones pulmonares, fundamentalmente debido a su adicción al tabaco. Hasta el momento no ha habido ninguna otra información, sí se sabe que se van a realizar algunos estudios, que desde anoche se los están realizando, en este momento está descansando, y está previsto que luego de haber constatado cuál puede llegar a ser el origen de esta afección, repetimos, una fiebre muy alta durante la noche, se determinará si va a recibir algún tipo de tratamiento. Por el momento lo que dice, lo que ha dicho anoche el doctor Cae, es que no se trata de ninguna cuestión grave, sino que están haciendo una investigación sobre cuál puede ser el origen de esta fiebre. Nosotros vamos a informar cuando ustedes lo decían. Muchísimas gracias Ariel. Hasta luego.